Muchos de nosotros seguramente hemos visto o tenemos este tipo de ventiladores portátiles de China, pero ¿será que es posible repararlos en caso de una eventual falla? En este video analizaremos algunas fallas básicas de estos famosos ventiladores recargables portables y su reparación. Vamos con el video. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la tapa de la pila y la pila de litio recargable. Después quitaremos los 4 tornillos con un destornillador de 2.4 milímetros o similar. Una vez retirados procederemos a quitar la tapa superior del ventilador. De este modo queda expuesta la hélice de 4 aspas y su tarjeta electrónica PCB. Se pueden ver las conexiones del cableado, su LED que funciona como linterna y los pulsadores con los LED SMD que indican la velocidad de giro del ventilador. En caso de que su ventilador se haya dañado del conector micro USB y se haya arrancado por ejemplo de la PCB, debemos identificar las líneas de positivo que en este caso llegan al pi número 1 del circuito integrado. Dicho circuito integrado es parte de un convertidor de CDC que se encarga de aumentar el voltaje de la alimentación de la pila directamente. El mismo se constituye por algunos capacitores, resistencias, un inductor de alto valor que se puede ver aquí y un diodo de protección para evitar picos por parte de los devanados del motor hacia el circuito integrado. El negativo de la alimentación está distribuido a lo largo de la PCB y unido al cuerpo del conector micro USB. Los LED son de montaje superficial y los pulsadores pueden ser reemplazados sin mucho problema. Conectaré la pila de litio para analizar el funcionamiento del ventilador. El pulsador de la derecha se encarga de activar distintas velocidades del motor, el cual tiene 3, que serán indicadas con el encendido de cada LED respectivamente. Al medir el voltaje de los pines del motor en la velocidad 1, o sea la más baja, nos mide 3.7 volts. En la segunda velocidad nos indica un voltaje de 5 volts. Y en la tercera velocidad, que es la máxima, nos indica 7.2 volts aproximadamente. Si ustedes al momento de hacer mediciones suponiendo que el motor no encienda, pero el circuito sí, pueden medir este parámetro para confirmar una falla en el motor. El voltaje de la pila por sí sola es de aproximadamente 4 volts y su capacidad es de aproximadamente 1800 mAh, pero esta medida es subjetiva en las cosas chinas, como ya sabemos. Para retirar el motor debemos jalarlo hacia nosotros con mucho cuidado y con fuerza, ya que tiene algo de pegamento. Una vez que salga, debemos de soldar sus dos pines de positivo y negativo, y procederemos a retirar la hélice y colocar el motor de reemplazo en caso de que tenga una falla. Cabe mencionar que es muy similar al de una casetera. Por ejemplo, si el motor gira lento, por suciedad o por corrosión, pueden medir sus terminales en la escala de ohms con el multímetro, y verificar que se encuentre en un rango menor a 100 ohms, de preferencia menor a 50 ohms. De lo contrario, estará sucio y hay que limpiarlo. En caso de que la falla sea el circuito de carga, conectaremos el cable USB y verificar los voltajes de salida en el conector. Un LED rojo de carga debe encender para saber que se está cargando la pila. Miren el voltaje entre las terminales de la misma para ver si llega voltaje y la misma retiene la carga. El pequeño transistor que se encuentra en la parte izquierda que se puede ver allí, es un transistor MOSFET en montaje superficial. Verifiquen las letras y números que tiene el cuerpo o el propio transistor, y busquen su hoja de datos en internet para su reemplazo. Por último, queda revisar los semiconductores y componentes pasivos SMD que están en la PCB, en caso de que los parámetros anteriores hayan sido descartados. Los componentes tienen grabado en su cuerpo un valor, si ven alguno quemado o faltante, pueden reemplazarlo con otro del mismo valor. Verifican los valores óptimos de resistencias, los diodos y los LEDs. En caso de que algún LED, por ejemplo el LED de linterna se haya arrancado de la PCB, identifiquen su ánodo y cátodo por medio de medición con el multímetro, vuélvanlo a soldar en un puente entre las pistas de la placa. Si la falla ha sido encontrada y reparada, no queda más que volver a colocar todo en su lugar, cuidando los cables del motor no rocen con la hélice o el conector micro USB que de mal acomodado. Por último, cabe mencionar que este tipo de ventiladores son muy económicos, muy vendidos debido a su simplicidad, y que lo más importante, tienen una buena cantidad de viento, así que si el suyo llega a fallar y lo quieren reparar, pueden hacerlo usando este pequeño tutorial. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, denle like, compártanlo con sus amigos y nos veremos en otro próximo video. Adiós.